Yo creo que como primer punto de partida, uno tiene que aclarar que esto no es una reforma judicial en el sentido de que se reforman leyes o se organiza de alguna manera distinta el sistema penal. Esta es una reforma que consiste únicamente en la organización de la justicia. Claro. Es decir, acá no hay ninguna figura nueva, no hay ningún código modificado, no se perdona a nadie, ni se cambia tampoco el juez natural. ¿Qué quiero decir con esto? El principio del juez natural es un principio constitucional. Es decir, la persona que estaba juzgando a los involucrados hoy en causa de resonancia pública no va a ser cambiada, siguen los mismos jueces. ¿En qué consiste esta reforma judicial? En actualizar la organización de la justicia en la Argentina. En primer lugar, creando una serie de juzgados y cámaras federales y fiscalías en lugares donde no alcanzaban o donde se necesitaban, evidentemente, crearla porque era sumamente necesario. Por ejemplo, existía en el norte argentino existía una sola Cámara Federal de Apelaciones para Salta y Jujuy que se encontraba en Salta. Entonces, toda la gente que necesitaba apelar de Jujuy a alguna resolución tenía que ir a Salta. Ahora se crea una Cámara en la ciudad de Jujuy, con lo cual la justicia está más cerca de los justiciables. Lo mismo ocurre en la ciudad de Buenos Aires, en donde se duplica prácticamente la cantidad de juzgados, en donde había algunas divisiones innecesarias. Por ejemplo, había cámaras correccionales, o juzgados correccionales, y cámaras correccionales, y juzgados penales, y cámaras penales. Se unifican y se multiplican. ¿Te das cuenta? Lo mismo ocurre con los fueros civil, comercial y contencioso administrativo, que hoy están unidos en una misma legislación, y existían juzgados civiles por un lado, juzgados comerciales por el otro, juzgados contencioso administrativos. Se unifican. Además, por mandato constitucional de 1994, la justicia federal, que regía en la capital federal, para tratar temas propios de la capital federal como distrito, debía transformarse en una especie de justicia de distrito, en una especie de justicia provincial, si bien no es una provincia, un distrito federal. ¿Qué pasa? Todos esos juzgados a la justicia ordinaria de capital federal. Como ocurre, como vos sabés que en todas las provincias tenemos justicia ordinaria y justicia federal. Y lo que le molesta a mucha gente, es que se establecen reglas de transparencia para la independencia del Poder Judicial. Hay algunas que son muy claras, que existen como una obligación, y por lo tanto, si no lo hace un juez puede ser sancionado. El juez debe, ahora en más, denunciar si él ha sido sometido a algún tipo de presión para fallar en un determinado sentido. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Si ha sido empujado, de alguna manera, por personas, por grupos de poderes, o por medios, ha sido apretado. Vos sabés que era muy común ver, y a mí me sorprendía, en el anterior gobierno, que se creó una comisión, una mesa judicial, para presionar a los jueces. Vos ves algunas cosas que realmente te sorprenden. Macri decía, este juez ya nos ha hecho varios, vamos a ver si lo cambiamos. ¿Cómo lo cambiamos? Los jueces son independientes. ¿Te das cuenta? Sí, además, la justicia, digamos, debe ser independiente, ¿no? Bueno, estas normas que se han fijado ahora, justamente establecen claramente el fortalecimiento de la justicia en cuanto a su independencia. ¿Te das cuenta? Y establece que no pueden ser presionados, y que los jueces, ante cualquier cuestión que vean en esto, deben formular la correspondiente denuncia. Además, para garantizar la impunidad de fulano de tal, el artículo 14 de la reforma, dice que las causas actualmente de trámites radicadas en los tribunales orales, en la criminalidad federal, continuarán ante los mismos órganos. Por lo tanto, esa era una gran mentira, como muchas que se han dicho aprovechándose de que la gente no conoce esto. Y además, no se le quita en función el Consejo de la Magistratura, que en definitiva es el que produce la designación de los jueces, o sea, el que hace el proceso de selección de los jueces, ¿te das cuenta? No es que le va a ceder ahora el poder ejecutivo que va a designar los jueces. No. Sí, es el mismo mecanismo, en donde está representada toda la fuerza. ¿Te das cuenta? Sí, además... Se crea mucho más juzgado en las provincias y cámaras. Daniel, tengo entendido que, por ejemplo, para elegir jueces, ahora para alguna causa, van a ser por sorteo y a la vista de mucha gente. Además, claro, se mejora el sistema de sorteo. Porque vos sabes que el sistema de sorteo está en sospecha. Por ejemplo, parecía que Cristina tenía que comprar la bolilla de Bonadio. Indudablemente se digitalizaban. ¿No es cierto? Por parte del centro de poder, a quien le interesaba, se llevaba de esa manera a que se pudiera digitalizar a qué juez le tocaba cada causa. Ahora no. Ahora hay un proceso de sorteo electrónico y público, como la Lotería Nacional. Daniel, bueno, ya tuvo media sanción en el Senado, bueno, pero sabemos que el próximo paso seguramente va a ser debatible en diputados, pero ahí se encuentra con otra situación porque hay el peronismo disidente, precisamente, ya han hecho un público que van a votar en contra, como por ejemplo, en el caso de los diputados por Córdoba, ¿no? Perdón, ¿cómo me dijiste el peronismo los diputados por Córdoba? No, no, no conozco diputados peronistas por Córdoba. Bueno. No conozco, no, no, sé que Unión por Córdoba tiene diputados, el peronismo no tiene diputados. ¿Te das cuenta? Sí, sí, correcto, sí, sí, te entiendo. Me da cuenta porque yo creo que el peronismo es un partido nacional que tiene legisladores nacionales ¿te das cuenta? Por su partido y Unión por Córdoba no integra el justicialismo. Claro, sí, sí, sí. A nivel nacional. Entonces, bueno, este es un partido provincial que ha decidido asumir ese tipo de actitudes. Yo creo que los que más les molesta a todos lo que es la regla de actuación que se fijaron en el artículo 72 que se permití y te digo qué es lo que establece. Dice, la jueza y jueces de todos los fuegos o jurisdicción federal deben cumplir con el, adecuadamente su función y en el desarrollo de la función judicial que le ha sido encomendado deben respetar. Primero, tienen que mantener un trato equivalente con las partes, con los representantes de su abogado y sus abogadas. No realizar comportamientos que constituyen conductas de favoritismo, predisposición o prejuicios respecto a cualquiera de las partes manteniendo la imparcialidad. C, deben garantizar que las personas reciben un tracto digno e igualitario. Deben ejercer sus funciones libres de interferencia. Deben comunicar al Consejo de la Administratura cualquier tipo de interferencia. Tienen que evitar que el clamor público y el medio de la crítica incidan sobre sus decisiones. No valerse del cargo para promover o defender intereses privados. Rosencrantz, por ejemplo, ¿te acordás? En su defensa de Clarín. Otorgar la máxima prioridad a los juicios por delitos de deshumanidad y avanzar en su tramontación con la mayor celeridad. Y asegurar que toda prueba que aportan las partes en el caso judicial haya sido obtenida ilegalmente, no como las grabaciones ilegales o que desaparezca. Daniel, bueno, sí, 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 correcto. ¿Vos creés que el diputado, bueno, más allá de lo que vos decías recién sobre los dirigentes provinciales, sabemos que hay muchos que están en contra de esta ley que van a votar en contra? ¿Vos creés que puede salir la ley en diputados? Yo creo que el Gobierno Nacional y sobre todo Alberto Fernández es una persona gestora de acuerdos. Me parece que si se presentó un proyecto y ha tenido media sanción y realmente cuando vos te pones a analizarlo ves que las críticas que se le hacen son críticas infundadas, interesadas y solamente mantenidas por aquellos que quieren mantener los privilegios que mantiene hoy la justicia federal con algunas personas o instituciones y a la hora de dialogar y de debatir me parece a mí que se van a lograr los consensos y vamos a tener una mejora de la justicia que realmente la merece. de la justicia y de la justicia y de la justicia